Bien, como le comentaba, una docena de aspirantes a candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales se aglutinaron anoche en un hotel de Silao a la espera de recibir las palabras mayores de una mesa de notables encabezada por el dirigente del partido Humberto Andrade, el precandidato a gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Ahí también participa Gerardo Trujillo, exdirigente estatal, conoce a varios de los cuadros que están peleando una posición. También por ahí estuvo Juan Carlos Romero Hicks, evidentemente también la influencia del gobernador Miguel Márquez que también se hizo presente y también influye en las decisiones que se están tomando. Bien, pues esta mesa, de acuerdo a lo que ayer nos comentaba Alfonso Ruiz Chico, quien es secretario general del Comité Directivo Estatal, está tratando de analizar la rentabilidad que hay en cada uno de los municipios. Entonces, esta rentabilidad pues tiene que ser analizada primero en el tamiz que tiene que ver con la cuota de género. Recuerden ustedes que la ley exige a los partidos que la mitad de las candidaturas a las alcaldías, de la misma forma que con las diputaciones locales, sean para mujeres y la otra mitad para hombres. Pero no solamente eso, esta definición de dónde van hombres y mujeres tiene que ver dónde hay más factibilidad de ganar. Entonces, dentro de ese estudio que ya fue inscrito en el Instituto Estatal Electoral, bueno, pues ahí es donde tienen que definir los nombres. Ya surgieron algunos, como el caso de Elvira Paniagua en Celaya, donde Ramón Muñoz Ledo no va a reelegirse. Pero el caso de León, sí, de verdad que es muy, muy peculiar. Porque resulta que ayer a medianoche, bueno, desde las 10 de la noche, más o menos 9, un hervidero de rumores cundió en diferentes cuadros del PAN, sobre todo entre los regidores que acompañan a Héctor López Santillana, porque ocurrió el rumor de que Humberto Andrade sería la propuesta para encabezar la alcaldía de León. Es decir, descartar completamente la reelección de Héctor López Santillana. La reelección de Héctor López Santillana realmente se ve inviable. Diferentes encuestas que se han difundido puertas afuera y los análisis internos también indican que no es el mejor posicionado. No es lo más viable en este momento candidatearlo a él para que se reelija. Y entonces surgió el nombre de Humberto Andrade. Una propuesta que habría surgido dentro de esta mesa de notables que le comento, donde una figura preponderante es Carlos Medina Plasencia. Carlos Medina desde hace mucho tiempo lo advirtió. Se tendría que hacer un estudio muy consensuado donde habría que definir quiénes son las figuras que realmente llevan más votos dada esta meta de 1.400.000 votos. Que por cierto, ayer Diego Sinué, en el evento con Ricardo Anaya, lo recordó y se comprometió a llevarle esos votos. Realmente, pues bueno, se antoja difícil la meta, es demasiado alta. Esto finalmente está empujado por la postura que tiene Acción Nacional a nivel nacional para poder competir dentro de la contienda por la presidencia de México. Aquí en Guanajuato esto se fue decantando y ayer hizo crisis prácticamente en lo que tiene que ver con los municipios. Y entonces, hoy en la mañana, después de este antecedente que le comento, hoy en la mañana surge en redes sociales una fotografía que veíamos hace un momento donde estaban los, digamos, los más interesados en lo que ocurriría con León. Estaría Héctor Jaime, está en esta fotografía Diego Sinué, está la propia Alejandra Gutiérrez. Bueno, esta es la fotografía que en la mañana causó otro vuelco en la información. Resulta que Humberto Andrade no habría aceptado la propuesta para que él fuera el candidato a la alcaldía de León. Bueno, esto finalmente lo que provocó fue que trataran de eliminarse nuevamente los aspirantes. Muchos de los que vemos en esta fotografía, aunque se muestran como supuestos aspirantes a la alcaldía, muchos de ellos ya tienen un destino más o menos asegurado, o por lo menos ya se les vislumbra en otras posiciones. No sabemos si concretamente ya se realizarían en diputaciones, en ubicaciones a legislaturas federales. Todavía falta por confirmar algunas listas. Pero en el caso de León, pues bueno, en el espectro real estaría Héctor López Santillana buscando la reelección, Humberto Andrade que ya rechazó la propuesta, y Ricardo Sheffield Padilla que él ya se registró, ya hizo finalmente su acto, su postura, ya la conocemos. Pero a través de esta fotografía esto removió nuevamente las cosas porque resulta que estarían vislumbrando a Héctor López Santillana, siempre así como el candidato a la alcaldía de León. Pues bueno, esto finalmente nos ha motivado a buscar a Ricardo Sheffield Padilla. ¿Lo tenemos ya en la línea telefónica? Sí, exacto. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Javier. Te agradezco mucho el espacio. Saludo a todos tus seguidores de Zona Franca. Y le agradezco a Zona Franca el liderazgo que ha tomado en este tema porque realmente yo me he enterado de todo esto a través de Zona Franca. Ahora sí que te soy muy franco. No, pues gracias por la deferencia, Ricardo. Pues bueno, queremos saber cuál es tu postura. Hay muchos devaneos en esta mesa de notables. Hay propuestas muy concretas. Pero lo que sin duda removió toda esta información trascendida sobre que Humberto Andrade había rechazado la propuesta para que él sea, digamos, de alguna manera el candidato designado para tratar de mantener las cosas en orden. Sin embargo, la información que tenemos es que Humberto Andrade no aceptó, dadas las circunstancias, y dado que tú ya te registraste. O sea, tú fuiste factor, según lo que nos han informado fuentes de Acción Nacional mismo. Y bueno, la decisión, por lo menos de la gente que está en la fotografía, queremos entenderlo así, en Twitter, es que sea López Antillana. Pero, ¿dónde queda Ricardo Sheffield? Mira, Javier, primero puntualizarte algunas cosas. Aún esto que me comentas me entero por Zona Franca. Sí. Y nomás sí hay algunas cosas que debo de puntualizar. De la cena que hablan, que fue una cena muy tempranera, que tuvieron en Irapuato, después del evento de Ricardo Anaya. Evento en el que estuve yo en primera fila apoyando al candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República. Correcto. Como debo de hacer como militante de Acción Nacional, y que este domingo iré a votar por él, aunque sea el único candidato. Bueno, entonces, en ese contexto te puedo decir y asegurar que este tema no se discutió, no se discutió en dicha cena. ¿Por qué? Porque toda la una de la mañana, y me lo han ya confirmado muchos de tus colegas periodistas, a la una de la mañana seguían todos los actores sin dar una visión concurrente, y todavía manejando la idea de Humberto Andrade. Qué bueno que Humberto Andrade no acepta ser parte de este juego si hubiera prestado a una situación que casi rayaría en lo cómico, porque nadie en que es el árbitro se vuelve jugador unos minutos antes y mete un gol. Así es. Muchos pueden decir, oye, pero... Pues es que algo similar hizo Ricardo Anaya. No, no es cierto. Ricardo Anaya, cuando se presentó la convocatoria, la invitación, él se retiró del cargo, y entró Damián Cepeda, y fue a hacer pre-campaña. Esa no es la situación aquí. Ahora, también te puntualizo. La foto de hoy la sacaron exprofeso. No estaban juntos. Se juntaron hoy. Antes de las seis de la mañana a tomarse esa foto, que ya es muy indicativo, ¿no? Que a las seis de la mañana se anden tomando fotos para lanzar un supuesto borrego, más bien convertir lo de Humberto Andrade en un supuesto borrego, y hablar de la unidad. Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a decir a Diego Sinoé, que es el que ha estado cantando en todos los medios de comunicación y sus anuncios de la unidad y la unidad del PAN. La unidad se construye, la unidad se hace, no se proclama. No es un mantra que, por estarlo repitiendo, sucede. Que entienda que no es un mantra. Si en verdad busca la unidad, que la construya. ¿Dónde? Adentro del PAN, con los panistas que fueron y fuimos ignorados en esta ocasión, porque lo que debió de haber habido es una convención, una elección, que ya no la hubo desafortunadamente, porque el PAN tiene una trayectoria de democracia y las designaciones del 2015 fueron más que suficientes, como una excepción a la democracia que ha siempre prevalecido dentro de la vida de acción nacional. Somos y hemos sido una escuela de democracia, lamentable la situación que vivimos el día de hoy, lamentable la foto de hoy, que hablan de unidad, pero no trabajan por ella, ni ella existe, mientras no se materialice. Reitero, no es un mantra, ni un logo, ni una frase de campaña. Ahora, también, en Zona Franca, ustedes difundieron las descalificaciones que ayer en la tarde hacían del propio Héctor López Santillán, quienes ahora aparecen en esa fotografía, resulta de llamar la atención que descalifican a su candidato y luego después lo quieren volver a encauzar. No es tan fácil pegar lo que rompes. Ahora bien, Ricardo, ahora estamos en toda una fotografía que evidentemente, como lo has descrito, es un mensaje, es un mensaje preparado. ¿Cómo lo asumes tú? Veíamos por ahí una declaración que dabas para el diario Correo, que es una afrenta. Cuando te hacen una afrenta, pues hay de dos, o te defiendes o lo ignoras. Digo, hay más posibilidades, pues. ¿Cuál es la que tú estarías tomando? Digo, ¿cómo lo recibes? En este contexto, estamos a dos días prácticamente de que ya se defina todo esto, por lo menos que se defina el cierre de registros. Si hay alguien más que se va a registrar para la alcaldía, aparte de ti, que tú ya lo hiciste. Lo único que se va a definir el domingo a las 12 de la noche es quiénes somos precandidatos. Es el hecho que hoy, a esta hora, yo soy el único precandidato a la presidencia municipal de León en el Partido Acción Nacional. No hay más. Legalmente soy el único precandidato y soy el único que habré hecho precampaña. Porque aunque se registrara en un ratito más, ya no alcanzan a hacer precampaña porque no van a tener la autorización del INE y del IEJ para hacer campaña. Así es. Precampaña. Les darán la autorización el domingo en la tarde. ¿Qué van a hacer? ¿Subir algo por tres horas? O sea, ya no va a ser precampaña nadie. El único que hizo precampaña fue tu servidor y soy el único precandidato que tiene el PAN. Entonces, ¿cómo sacas una foto donde dices que las candidaturas o la candidatura de unidad, cuando el único precandidato registrado no está allí? Es donde yo te digo que la unidad se construye, no se proclama. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esto, Ricardo? El domingo en la noche voy a estar esperando a ver quiénes se registraron. Bienvenida la competencia, aunque sean estas circunstancias que parecen poco equitativas. Pero bueno, ahora después de esta afrenta que sí le hacen a Humberto Andrade, pues estoy seguro que Humberto Andrade tomará aún más el papel que le corresponde de autoridad y de ejercer esa autoridad con imparcialidad. Y te digo, confío en ello aún más después de todas estas vaciladas que se sucedieron en las últimas 24 horas. Ya viendo quiénes están registrados, el día 13 y 14 la Comisión Permanente del Estado de Guanajuato determinará cuáles son procedentes y armará el paquete que le deben enviar a la Comisión Nacional Permanente y allá se tomará la decisión entre el 18 y el 20 de febrero. Ahora, esa lista que mencionas tiene que venir justificada, ¿no? Digo, no le van a mandar una lista nada más con el puro nombre y con el puro nombre vamos a ganar. Lo que entiendo es que se tiene que fundamentar por qué se le está dando preferencia a cierto militante para la designación directa, ¿no? Así se entendería y espero que así se haga. Ahora, ¿cómo justificar entonces la propuesta para reelegir a Héctor López Antillana? ¿Cómo lo ves tú? Digo, realmente, ayer la versión que corría era si hay un hecho, digo, no tenemos a otro aspirante, pero si hay algo que está definido es que Héctor López Antillana está en una situación muy complicada para poderse reelegir. Entonces, este cambio en la cara de la moneda pues bueno, realmente nos confunde mucho. ¿Tú cómo ves ese panorama? Pues a mí, anótame con los confundidos, bueno, la verdad me encuentro perplejo ante esta situación, pero te puedo hacer unos comentarios muy precisos. Adelante. La encuesta de Inmersa que fue pagada por dos de los personajes que salen en esta foto de hoy en la mañana, Alejandra Gutiérrez y Juan Carlos Muñoz, ellos la pagaron. Sí. Esa encuesta de Inmersa que aunque tiene muchas fallas técnicas, es consistente en los temas generales y en uno de ellos señala puntualmente que el 65% de los electores en León no quieren la reelección de Héctor López. Y luego, vemos la encuesta que hizo el AM y por la escuela está Meridiano y dice lo mismo que el 65% no lo quiere. La encuesta de Varelas que yo mandé a hacer y que es la encuestadora con la que trabaja el CEN dice exactamente lo mismo. Entonces, estamos viendo números que no le son favorables y se quiere forzar una situación que no le favorece al final ni a León en lo que quiere ni al Partido Acción Nacional en consecuencia. Correcto. Ricardo, mucho se ha hablado también de este tema y de incluso el temor de que tú finalmente vayas a tomar otro tipo de acciones, vayas, que si no se favorece tu precandidatura tú reacciones de otra manera, que se judicialice el proceso, que se entrampen el procedimiento. ¿cuál es finalmente tu postura ante todo esto que estamos viviendo? ¿Tú estarías dispuesto a sentarse, negociar, platicar de alguna manera que se puede esclarecer cuál es el abanderamiento que va a tener la Acción Nacional en León, que es la plaza más importante? ¿O tú ya ves de plano las condiciones para seguir de frente y evidentemente en algún momento dado si no se siguen las formas legales pues recurrir a las instancias correspondientes? Mira, yo veo como dice aquella canción creo de Pedro Infante que hizo famosa, son rumores, son rumores. O sea, hasta ahorita de forma concreta yo no he visto nada, he leído un montón de cosas, sobre todo en Zona Franca, pero más que rumores yo tengo que fundar mis decisiones en hechos. Sí. Y en los hechos yo he sido institucional y me he guiado al pie de la letra y hasta ahorita la autoridad ha sido imparcial. Si se registrara Humberto Ambrade pues obviamente dejaría de ser imparcial y en el momento en que exista algo que sea ilegal, que sea incongruente, que sea parcial, pues en ese momento tomaré una decisión. Pero hasta ahorita lo que ha habido es rumores y rumores. Digo, rumores que se despiertan por... ¿a qué se lo atribuirías? Digo, estos rumores, más que rumores pues es información trascendida de los propios actores del PAN. Ellos son los que están vertiendo esta información. De toda la información trascendida sobre el PAN y sus procesos internos, pregúntenle a Juanita de la Cruz ¿para qué se hacen tontos? Ella es la que se los pasa de forma directa o indirecta y tú lo sabes, Javier. Digo, pues dejemos de taparle el ojo al macho, ¿no? Yo en lo particular no he hablado con Juanita, no tengo el gusto de platicar con ella. De la Cruz. Pero, digo, evidentemente, este... Digo, esta información finalmente sale, se difunde, este... Dada las circunstancias que está atravesando Acción Nacional, en general, el partido, ¿no? A esa información la siembran y la siembra Juanita de la Cruz y tú lo sabes, Javier. Ella es una actora, una actriz, digo, finalmente que juega mucho en estos casos. Ella es una operadora política de Acción Nacional y del gobernador en muchos sentidos. Eso es una realidad, lo hemos señalado en diversas ocasiones. Y, pues, bueno, aquí tú mencionas, ella está actuando y está sembrando esta información en varios medios de comunicación. Tú lo sabes perfectamente, Javier. Correcto. Pero, Ricardo, mira, vamos a estar pendientes, digo, vamos a seguir atentos a lo que ocurra porque como están las cosas, este... a cada hora, pues, surge información distinta. Al final, tú eres el único que está formalmente registrado y, pues, bueno, en esa calidad es que acudimos a ti y si ocurre otra información, pues, seguiremos en contacto, ¿te parece? Yo estoy a tus órdenes, Javier. Te agradezco mucho el espacio y le agradezco a Zona Franca el papel importante que ha estado jugando y si quieres saber cuál es el próximo borrego, chisme, rumor que va a salir, pues, de una vez que te lo pase Juanita de la Cruz. Correcto. Muy bien. Pues, estaremos atentos. Lo que tratamos de hacer es confrontar la información. Digo, si Juanita nos dice algo, pues, evidentemente, tendremos que platicar con otros actores para tratar de realmente confirmar y descartar todo aquel borrego que sea tal, ¿no? Mira qué padre, ella los avienta, los siembra y los echa a andar y luego que sean otros los que tengan que estar aclarando a todo dar. Muy bien. Imagínate cómo están las cosas. Bueno. Imagínate nomás. Ahora sí que para qué nos leemos las cartas entre gitanos. Digo, ya entre ustedes que están en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, bueno, la obligación de nosotros es verificar, confirmar, cotejar las fuentes, informar la situación y si la situación nos indica que en Acción Nacional hay este tipo de devaneos y desconciertos, pues esa será finalmente la información que daramos a conocer. Te lo agradezco mucho. Confío en la certeza y en la transparencia y en la libertad de expresión que ha ejercido con responsabilidad Zona Franca, pero también denuncio de manera muy clara el juego perverso que se está generando porque efectivamente Juanita de la Cruz siembra un borrego y tú lo sabes y luego después como es un borrego, como es un chisme, pues tienes que buscar a los actores para que declaren y entonces vuelve realidad un rumor o por lo menos lo prolongas. Es un juego que ya Maquiavelo había escrito hace un madral de años, ¿eh? El libro se llama El Príncipe. Bueno, prácticamente desde 2006, ¿no? Pues yo ahorita lo estoy viviendo en carne propia y a las cosas por su nombre. Correcto. Pues bien, por las cosas por su nombre, Ricardo, pues estaremos haciendo, bueno, estaremos dándole espacio finalmente a lo que nos mencionas. Pues te agradezco mucho y seguiremos en contacto. Te digo, cualquier cosa que surja pues estaremos cotejando finalmente con todos ustedes y evidentemente contigo que eres el precandidato hasta el momento el único que se ha registrado. Muchas gracias Javier y un saludo a todos tus seguidores en Zona Franca y felicidades a Zona Franca por su labor. Gracias Ricardo. Bueno, gracias Ricardo Chivil Padilla. Ahí lo tienen la acusación directa sobre Juanita de la Cruz. Juanita de la Cruz que sí, lo hemos mencionado, Arnoldo Cuellar en sus espacios de análisis también lo ha mencionado. Juanita de la Cruz es una actora política, una operadora muy consistente de acción nacional en el poder, no tanto en el partido. En el partido confluyen muchas versiones pero ella evidentemente desde su cercanía que tiene con Miguel Márquez como gobernador en su cargo dentro como funcionaria pública pues ha sido parte importante no solamente en estos temas en muchos otros de interés público incluso que atañen al propio gobierno estatal. Aquí ya Ricardo Chivil hace un señalamiento directo. Nosotros estuvimos ahí en el hotel de Silao no recibimos una filtración en este caso concreto no recibimos una filtración de Juanita de la Cruz sino evidentemente nos enteramos de que había una reunión en un hotel de Silao donde se estaban vertiendo todas estas versiones. Hoy en la mañana hoy en la mañana el tuit que estuvimos analizando que estuvimos observando que estuvimos comentando pues bueno finalmente están estos actores políticos. Pues bueno esto es lo que ocurre en Acción Nacional ya lo escuchó usted de Ricardo Sheffield un señalamiento duro pero como dice las cosas como son así es Ricardo Sheffield Padilla pues bueno estaremos finalmente dándole espacio a estas posturas y por supuesto también a las posturas formales del Comité Estatal del PAN veremos si es posible por ahí establecer algún enlace telefónico. Pues bueno esto es lo que ocurre en Acción Nacional. gracias. Gracias.